La relación con el otro debe de ser una relación de iguales. A lo que me refiero es, para que yo me relacione contigo debo de conocerte. La lengua no es solamente la lengua, la lengua es producto de la cultura que respalda. A través de la enseñanza, del aprendizaje de una lengua, nosotros nos adentramos en la mentalidad de un pueblo que habla dicha lengua. Por lo tanto, aprender un idioma es mucho más que el idioma en sí. En el caso del chino, concretamente, de China nos separa no solamente una enorme distancia geográfica, nos separa una enorme distancia de idiosincrasia, de cultura, de historia, de religión. La lengua es solo un elemento. Por lo tanto, adentrarnos a esta historia, tradición, cultura milenaria, costumbres, por medio de la lengua, yo creo que es lo que debemos de hacer Latinoamérica. Y sobre todo ahora, cuando China es, ya sea el primero o segundo socio comercial de muchos países de la región. Entonces, finalmente China ya está aquí. No es cuestión de traerla, China está aquí. Ahora, nosotros tenemos que responder por medio de conocernos, conocerlos más de cerca, conocerlos por medio de la cultura, de la lengua. Entonces, digamos, para que sea un diálogo a futuro fructífero de tú por tú sobre las bases, digamos, del beneficio para todos. Así como se enseña el inglés en Latinoamérica desde la primaria, yo creo que muchas primarias deberían de entrarle al chino. Muchas primarias deberían de, porque, quiero repetir, entrar desde la primaria con niños pequeños, eso implica romper muchas barreras que a nosotros los grandes nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo debido a todo un bagaje cultural adquirido, juicios y prejuicios, etc. Entonces, China hay que enfrentarla desde pequeño, introducirla porque China ya está presente. La migración china en los países latinoamericanos es cada día más evidente. Entonces, finalmente China ya no es lo que era hace 30 años, ya no es aquella lejanía geográfica que la veíamos de pronto en Discovery Channel por medio de programas sobre naturaleza o algo sobre historia, una que otra película cada cinco años, etc. China ya está aquí con nosotros. Ahora es enfrentarla, conocerla, ahora es acercarnos a ella para romper las barreras y de algún modo aprovecharla, comercialmente, políticamente, culturalmente, de todas maneras. Y China está abierta porque, como usted sabe, ha formado, China quiere acercarse. Estamos hablando de no sé cuántos, casi 40 institutos Confucio en la región de Latinoamérica y Caribe. Eso habla de una clara intención por parte del gobierno chino de acercarse a Latinoamérica. Pero nuestra tarea es no ser pasivos, que vengan ellos. No, vamos a trabajar proactivamente para conocernos. Yo considero que la historia, finalmente la historia, ha generado juicios y prejuicios. En la percepción de un latinoamericano, de pronto, no podemos negar que los países europeos los vemos para arriba. Estados Unidos, todas esas potencias tecnológicas, todas esas culturas milenarias, las admiramos y queremos ser como ellos. Y hay otros países, sin embargo, del resto de los continentes que los miramos para abajo. Estos son los juicios y los prejuicios a los que me refiero, de los cuales no es responsable cada uno. Estamos hablando de una responsabilidad de la historia, del tiempo, de los hechos, de todo lo que ha transcurrido a lo largo de miles de años. Pero ahí están presentes. De pronto, un mexicano piensa que eventualmente todo lo de Europa es adelantado y tiene que ser aprendido y estudiado. Pero las cosas ya están cambiando. Finalmente, China está ocupando los terrenos que algunas potencias poco a poco están cediendo, están todavía peleando. Entonces, la idea es esa. Yo no sé cómo se perciben los chinos en Chile, pero no podemos descartar que definitivamente en el caso de la percepción mexicana hay algunos prejuicios negativos que se han generado por la historia, por hechos de la historia que no podemos negar. Y entonces, la nueva generación tiene que trabajar para pasar estos prejuicios y para llegar a una base de un mutuo respeto. ¿Por qué? Pues para el beneficio de todos nosotros. En la relación China y Latinoamérica hay muchas otras cosas que valen la pena. Considerar, retomar, trabajar en ellas. Si efectivamente un intercambio cultural va a ayudar a... Hablamos de globalización. ¿Qué es la globalización si no es el mutuo respeto de todos los que están dentro de ella? Para eso necesitamos conocernos. Y aquí sí quiero decir que hay mucho que hacer. Y no me refiero a una palabrería, digamos, retórica de que tenemos que trabajar juntos, etc. Concretamente, en México se publican obras, traducciones de literatura contemporánea china. No están en el mercado de Chile, ni en Argentina, ni en Brasil. ¿Por qué? Porque el producto intelectual se trata como un producto, digamos, industrial. Y entonces, impuestos y esto y aquello. Aquí en Chile acabo de... En este simple congreso, en una mesa de un metro cuadrado, acabo de encontrar muchos libros que no tenía idea de que estaban publicados. Entonces, de pronto, ¿dónde está la cooperación latinoamericana para aquello que ustedes trabajan sobre China? Nosotros los mexicanos lo queremos conocer, los brasileños, los argentinos, etc. Aquí hay trabajo. Hay trabajo por parte de instituciones, de individuos. Pero tenemos que conjuntarlo. Conjuntarlo y de algún modo, ¿por qué no pensar finalmente en una política hacia China? No mexicana, no chilena, sino latinoamericana. Porque todos los países latinoamericanos en la relación con China comparten las mismas dificultades, los mismos retos. ¿Por qué entonces no pensar en una política pública del continente hacia China?